¡Hola! ¿Qué tal? De nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Reiz una vez más y ya estoy aquí con todos vosotros en esta ocasión para recomendarles una aplicación gratuita que me he encontrado para Android la cual nos va a servir para poder convertir documentos, esos documentos que no podemos leer ya que no tenemos el programa adecuado, o sea la aplicación adecuada, lo vamos a poder convertir a PDF para su fácil lectura vamos a entrar al Play Store de Google como veis aquí y la aplicación se llama Document Converter, es una aplicación totalmente gratuita y no lleva ni compras integradas en la app si nos vamos a más información, vais a ver que es una aplicación muy liviana, tan solo pesa 2,25 MB y bueno, una vez descargada voy a pasarme por el explorador de archivos y os voy a enseñar por ejemplo que en mi carpeta douloa tengo un archivo con extensión .xlsx, o sea .xlsx, que si le doy, como veis me pone que no hay ningún programa en una aplicación que se acaba de abrir este archivo, entonces vamos a recurrir a Document Converter, que como os digo es una aplicación gratuita la vamos a abrir y ahora simplemente vamos a ir hacia atrás porque aquí tengo el último archivo compartido, o sea que vamos a darle a abrir se abre la interfaz y ahora simplemente vamos a darle aquí donde vamos a seleccionar fila, o sea seleccionar archivo podemos elegir en el device o en la sdcar, vamos a seleccionar sdcar, me voy a la ruta donde tengo el archivo que en este caso es la carpeta douloa y como veis invoice.xlsx, clico al archivo y ahora simplemente le vamos a decir aquí tenemos la ruta donde se nos va a convertir, que sería la misma carpeta de descargas, douloa y simplemente le vamos a decir aquí que nos lo convierta a PDF para que lo podamos leer, como veis el proceso ya está, si ahora nos vamos aquí al primer archivo podemos darle a ir a la ruta para abrir el archivo que acabamos de convertir o compartir el archivo creado vamos aquí a open file y como veis ya tengo acceso al archivo, si me voy al explorador de archivos nuevamente vais a ver como me aparece el nuevo archivo en formato PDF y simplemente clicando pues ya tengo acceso al archivo que antes de ninguna de las maneras como veis lo podía leer, ya os digo que es una aplicación que va muy bien es muy fácil de usar, muy liviana y vamos a poder convertir un montón de archivos, de archivos de texto directamente a PDF, su nombre document converter y la tenemos disponible de manera gratuita en el Play Store de Google